Mujeres que tienen sus cocinas en el segundo piso en el centro comercial del mercado se quedan por la acumulación de basuras en la entrada del mismo. Indican que allí se depositan toda clase de residuos generando malos olores y la proliferación de insectos. Aquí viven tirando la basura en toda la entrada del mercado, de las comidas. Los peceros viven echando todas esas cabezas de ganagua y siapicha, todo eso. Y nosotros decimos a la administradora y ella dice que sí, que sí y nada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros aquí? Aseguran que los malos olores llegan hasta el segundo piso incomodando a las personas que a diario utilizan estos restaurantes para desayunar y almorzar, creando mal imagen al sitio. Toda la gente va subiendo a comer, dice que qué diondeque y qué cosa. No sube la gente a comer acá, por eso. También esperan las adecuaciones lo más pronto posible en pisos y techos como se tiene proyectado por el gobierno departamental, que hasta el momento está en veremos. Aquí el gobernador dijo que había dado 90 millones para arreglar el techo y arreglar el piso y no han hecho nada. Son más de 20 cocinas tradicionales que se ven afectadas por la contaminación de basuras en la entrada, por lo que piden acciones y que la comunidad tome conciencia de no arrojar residuos en estos sitios. Gracias. 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 Gracias.